Yo ya está. ¿Vos estás contenta, Mayra? Sí, obvio. Me quedé. ¿Por qué? Porque me quedé, of course. ¿Pero por qué estás contenta si no sabes qué hay acá adentro? Pero si no sabes qué hay acá adentro, ¿por qué estás contenta? Estoy contenta porque me quedo con Brian. Ah, está bien. Está enamorada. Bueno. Brian, te quiere decir algo. ¿Algo sobre qué? No. ¿Se van a casar? No, no. ¿Por qué? ¿No? No, no, bueno, no. No, una boludez. O sea, no es una boludez. Para lo que, como tal ambiente, vamos a cortar un poquito. Que ella, el otro día, cuando terminó la gala, quedó mal ella. Porque dice que yo el otro día en el vivo no le demuestro nunca nada. Que estoy siempre frío. Como que, pobrecita, ella quedó para lo alto. ¿Qué pinguera? Me hace bullying. Entonces, ahora, y que nunca le demuestro cariño, nada. Entonces, bueno. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No, no. Ella quiere en cámara nomás que yo le diga que yo la quiero mucho. Que me encanta estar con ella. Que estoy enamoradísimo de ella. Y para que ella esté contenta. ¿Y qué vas? ¿Y qué vas? No, lo que. ¿Y qué vas a hacer una peinada? No, qué vas. ¿Qué vas a hacer? Decilo. No, te lo tengo que decir en mí o no te lo podés a vos. ¿Qué vas? Oye, te quiero. Oye, ya, ya empecé yo a construir la casita allá en el canti para los dos. Eh, era una, una. No, me vas a comprar una mía que tengo. Che, le voy a comprar una, tengo que vender el polo, tengo que vender a mi vieja, a la silla de mi hermano, todo, tengo que vender. No, quedate tranquilo. Y aquí todo no va a alcanzar. Vamos, vamos a conseguir. Bueno, chicos. Eh, vamos, vamos. Vamos, vamos.